Música Me presento, mi nombre es Juan Esturla, responsable de marketing de Argentina, Paraguay, Uruguay y Gigabyte Y estamos acá en Argentina en Game Show presentando todo lo que son nuestros productos, Motherboards, Placa de Video y Bricks Mini PC Con la novedad y la tendencia de realidad virtual, en donde tenemos tres centros de experiencia, zonas de juego Con distintas, digamos, juegos de realidad virtual Y básicamente lo que buscamos es que el usuario tenga una experiencia con nuestro producto desde, digamos, este lado Y después, bueno, con lo que respecta a la Mini PC de Bricks, tenemos un sector multimedia Donde ahí pueden ver de qué se trata el producto, qué tipo de prestaciones tiene Y a su vez en lo que es gaming, que siempre es un foco nuestro a nivel mundial Tenemos, bueno, Free Play, donde se puede jugar Street Fighter V Así que hay de todo un poco para hacer La verdad que el stand lo pensamos de una manera 360 Para que tenga distintas actividades en cada sector Promocionando y empujando nuestras líneas de producto ¡Suscríbete al canal!